¡Ay, no! Ya se está pasando todos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡No, no, no! ¡Chema, Chema! ¡No, no, yo grabé eso! ¡No, no, no! ¿Dónde está el sombrero? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, no, manches! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dónde está! No, salió este video, yo estaba grabando. ¡Yo estaba grabando, mamá! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No es cierto! ¡No! ¡No, no, no, no! No manches, empecé a grabar solamente una historia. ¡Y salió como se cayó! ¡Sí, salió como se cayó! ¡No manches, no! ¿Dónde está? ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no sale! ¡No, no, no, no! ¡No es cierto! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no sé quién es! ¡No, se metió un niño a buscarlo y no lo encontró! ¡No manches, no! ¡No, no, no, no!